Son tres décadas de destierro y de suión Treinta años de duro exilio, extranjeros domicilio Qué penadas son que cantan, tierrante generación Saludos amigos de Cuba y su historia Parte de la programación en español de la WLRN Televisión Pública, este es un servicio público Mi nombre es Alberto Muller Y en el día de hoy Cuba y su historia No solamente se honra, crece moralmente Porque hoy iniciamos una serie en homenaje Oigan esto, a las damas de blanco Ese grupo de mujeres cubanas, humildes, luchadoras Que su organización se creó para ayudar a los presos Una organización pacífica Y en esta serie de homenaje a las damas de blanco Hoy vamos a comenzar con una presa que es dama de blanco Aymara Nieto Muñoz Yo les pido que estén muy atentos a esta serie de programas Que lo sigan, que se conviertan en seres solidarios Con estas mujeres valientes y heroicas Que han luchado abrazo partido por la libertad Aymara Nieto Muñoz lleva años presa Pero bueno, para hablar de Aymara y de las damas de blanco También nos vestimos de lujo Tenemos con nosotros a María Elena Alpizar Buena amiga, luchadora incansable Que representa a las damas de blanco en el exterior Bienvenido a Cubos Historia María Elena, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias Es bueno tenerte con nosotros Gracias, para mí es un honor estar aquí Y sobre todo le doy las gracias Por el homenaje que se le va a hacer a nuestras hermanas Las que están en presas, en cárceles chiquitas Y las que están en la cárcel grande Que siguen luchando y siguen siendo reprimidas por el régimen Hoy las vamos a mencionar a todas Y en la serie igual O sea, esta va a ser una serie para las damas de blanco Sin excepción, para abrir nuestros brazos Con mucho cariño, con mucho respeto A las damas de blanco Comenzamos con Aymara Nieto Porque Aymara Nieto Muñoz Es un caso con 46 años Está presa Tiene dos hijas Casi adolescentes Una de 10 y otra de 13 Pero bueno, háblanos un poco de Aymara Bueno Aymara Nieto Muñoz Tiene actualmente 46 años En el 2017 El caso de Aymara es muy singular Porque Aymara ha sido sancionada tres veces Primero en el 2017 Ahí la tenemos en pantalla Para que la veamos ahí Valiente, una mujer Porque Aymara También Es miembro de la UNPACU Qué bueno que lo diga Qué bueno que lo diga De la UNPACU La organización del líder José Daniel Ferrer García Que está preso también Sí, sí Un preso reverde Que está siendo muy torturado Por las autoridades Castristas Entonces decíamos que Aymara Fue encarcelada Sancionada A un año En el 2017 Ya Ella sale Y en el 2018 O sea Todavía sin tener La sancionan A cuatro años Porque Aymara Es una persona combativa A ella la sancionan Y la llevan a la cárcel Con su esposo Ismael Boric Reñí Que también es miembro De la UNPACU Como ellos viven En La Habana Pues Ella estaba En la prisión De mujeres El Guatao Allí Estando allí Un año y pico Por ahí Se hacen un motín Se forman un motín En una galera Y Por orden del G2 De la seguridad Del estado Pues La trasladan Del Guatao A cárceles De De la provincia De las Tunas O sea Más de 500 Kilómetros De su residencia Creo que 700 kilómetros De distancia Para que no pudiera ver A la familia Para que Exacto Porque ellos Tienen el problema De castigar Al preso Y castigar A la familia Cuando trasladan A Aymara Pues liberan A Boris Que ya Le quedaba poco A su esposo Entonces Estando A Aymara En En Las Tunas Ellos Hacen un simulacro De juicio En La Habana Que Sobre el motín Que hubo En el Guatao Y Claro La La soga Rompe Por lo más débil Ellos Acusan Que Aymara Era La líder De ese motín En el En el Juicio Todas las presas Que pasaron Por el juicio Dijeron Que Aymara No tenía Nada que ver Con el motín Pero ellos Acusan Buscaron Que ella Tenía La foforera Que ella Dio la foforera Que Incendió La galera Esa Entonces En ese La condenan A cinco Años Y cuatro Meses O sea Caimara Ha sido Sancionada Por las Autoridades Castro Comunistas Por la policía Política Castro Comunista Que es la que dice Ahí la última Palabra Para Los opositores Ha sido Condenada Tres veces En el 2017 Un año En el 2018 Cuatro Años Y ya Al cabo De cumplir Su Su Como se llama Su sanción De cuatro años Le imponen Otra sanción De cinco años Y cuatro meses Sus hijas Que tienen Dos y quince años Han estado Todo ese tiempo Caimara Desde el 2018 Hasta la fecha Lejos de su madre Yo quería aprovechar Y decir Algo Para En cierto sentido Ayudar Amigos de Cuba Y su historia Las damas de blanco Son una organización Pacífica Que se dedican A proteger A sus familiares Presos Ese es el origen De las damas de blanco Y esto fue Hace veinte años En el 2003 Cuando la famosa Causa de los 75 Y esto Bueno La persona que creó Las damas de blanco Laura Poyán Ya fallecida Una mujer excepcional Una dama de blanco Una heroína cubana Como son todas Porque hay que decirlo Con mucha propiedad Es increíble Que un régimen No solamente No respete A la mujer cubana Sino que la maltrate Bien La mujer Siempre hay que respetarla Pero no solamente Ellos no la respetan Las maltratan Las incomunican Las torturan La trasladan A 700 kilómetros De La Habana Para que sus dos hijas O sea Y Mara tiene dos Bueno Tiene una hija mayor Pero las dos hijas pequeñas No pueden ver a la mamá O sea Hasta donde llega La maldad De un gobierno Que no permite Que una familia Pueda ver a su familiar Que está preso Además Mal presa Ninguna de estas mujeres Tiene Tiene ninguna posibilidad De estar preso En un país Que sea libre Y democrático Sin embargo Cuantos años lleva Aymara presa Cuatro o cinco Desde el 2018 Bueno te interrumpí Porque quería señalar Lo de las damas de blanco O sea estamos honrando Esta serie de programas Honrando a las damas de blanco Y por supuesto Recordando No solamente a Laura Poyán A Berta Soler Poco a poco Vamos a ir En cada programa Dedicándoselo a una Sobre todo A las damas de blanco Que están actualmente presas Por eso hemos empezado Por Aymara Quería Corregirte algo Que las damas de blanco Se formaron 12 fueron las primeras Que fueron Entre ellas Berta Soler Entonces luego Laura Poyán Se consolidó Con Laura Porque yo me recuerdo Que en la casa de Laura Íbamos allí Ella prestó su casa Y prestó todo Laura es nuestra heroína Que la asesinaron Cobarde Cobarde Esa es una investigación Que están también en camino Sí, sí Porque murió raramente Sí Laura Según Berta Que fue quien la acompañó Al hospital Lo que tenía Era un estado gripal Y inmediatamente Laura muere Por causas Y se incinera el cuerpo Que bueno Causas misteriosas Sí, misteriosas Ahí que No queremos Andar Porque ahí hubo Pero A Laura La asesinaron Porque ellos pensaron Que Al asesinar a Laura Ya la agrupación Porque claro Laura era el Baluarte De las damas de blanco Que ya iba a desaparecer Pero no sabían Que Siempre yo decía Laura Y Berta Es como Dijéramos El negativo ¿No? Porque una blanca rubia Berta negra Y siempre Yo las conocí Juntica Porque Yo recuerdo Cuando yo entrevistaba A Laura Que siempre estaba Berta ahí Sí, sí, sí Siempre Ah, juntas siempre Porque Valga decir Que yo Voy Y conozco A las damas de blanco En mayo Después del día En mayo Del 2023 Que ellas Iban a la Iglesia De Santa Arjita De Casia Que es allí Y Ahí fue Donde yo En ese tercer domingo Le pongo El nombre De las damas De blanco Porque Ellas no tenían Ese nombre Ellas eran mujeres De los familiares Presos Y entonces Sí, porque el esposo De Laura Era Héctor Maceda Que estaba preso En el grupo De los 75 Yo quería decir Algo también Porque Ser dama de blanco En Cuba Es un honor O sea, hay un prestigio Las damas de blanco Tienen el premio Zaharoff En el 2005 Tienen el premio De derechos humanos En el 2006 Tienen el premio Friedman En el 2018 Después tienen el premio De la dignidad De Cava En Washington O sea, que Es una institución Que el mundo entero Ha premiado Sí Sí, por su heroísmo O sea, que esta muchacha Que estamos honrando hoy Todos esos premios Son para ella Para la nieta Para todas las damas de blanco Exacto Porque hay una cosa Muller Que dicen No Que están Hay personas Que me han preguntado A María Elena Las damas de blanco Ya no suenan Digo Bueno, no suenan Porque imagínate Cuando Berta va a salir Ya tiene allí Desde el día anterior Al domingo Ya tiene toda La cuadra rodeada Entonces La detienen Va a salir Con el esposo Para ir para Y la detienen Y la liberan Son secuestros express Que ellos hacen Claro Secuestros express Porque detienen A la persona En horas En las damas de blanco En este caso A una hora Y al otro día La liberan Y con Algunas veces Con multa Ahora En este caso Es interesante Yo quería mencionar esto Para que tú Ahondaras Porque tú conoces Mejor el caso Que yo Aymara Nieto Muñoz Estamos hablando hoy Dedicándole al programa Aymara Las dos hijas De Aymara Empezando La adolescencia Entonces La abuelita Griselda Ha tenido Que ocuparse De esas dos niñas O sea Como un régimen No se percata De que una madre Que además Es una madre Que lo único Que ha hecho Es ser lama De blanco Puedan separarla Ahí están Con las dos hijas Pequeñas Ya las hijas Son un poquitico Mayores Pero bueno Tendrán 14 12 y 15 Son adolescentes Si 12 y 15 La tienen A 700 kilómetros De distancia De sus hijas Y sus hijas Están Cuidadas Ahora Ahora Perdona Perdona Mule Ahora Después A ella La trasladan Otra vez Al Guatao Desde el 9 de noviembre Del 2022 Después que hicieron El simulacro Del juicio Y eso El año pasado La trasladan Otra vez Al Guatao Pero así que separaban Sus hijas Separadas Claro Las niñas Han pasado Como dices tú La niñez Y la primera adolescencia Con su abuelita Porque El régimen Tiene a su mamá Le tiene terror A la A la combatividad De Bueno Amigos de Cuba Y su historia Para los que han sintonizado Tarde En el día de hoy Cuba y su historia Está dedicando Este programa A las damas de blanco O sea Estamos honrando A esa organización Que acaba de cumplir 20 años 20 años Y el programa Del día de hoy Se lo hemos dedicado A Aymara Nieto Muñoz Una Dama de blanco Luchadora incansable De 46 años Y la han condenado A 5 años más Separada de sus hijas Si Sancionada 3 veces Desde el 2017 Hasta la fecha De hoy Aymara Está presa Porque En el 2017 Cumplió un año Y todavía No había acabado De salir Cuando en el 2018 Le ponen otra sanción Política Y de allí Pues Hasta la fecha Aymara Esca Una persona Bueno Además de una luchadora Incansable Te conocemos Hace muchos años En esta lucha De las damas de blanco ¿Cómo se puede explicar Que un gobierno No se dé cuenta De que una mujer Con dos hijas Tiene que estar Con sus hijas Que una mujer Que es pacífica Una mujer Que lo único Que ha hecho Es defender A los presos políticos ¿Cómo? ¿Cómo se puede explicar eso? Tú que tienes ya Veteranía como yo Bueno En primer lugar Por una cuestión Sé que Yo soy más drástica En hablar Eso no es un gobierno Eso es un régimen Dictatorial Una monarquía Una monarquía Dictatorial Si cabe la palabra Ellos Todo Mira Yo viví 47 años En esa dictadura Y ellos Y ellos No tienen La persona Ellos Toleran más Que una persona Mate A otro Semejante Que un opositor Se le enfrente Pacíficamente Discrepe de ellos A ese Eso No, no Ellos Eso no lo toleran No toleran Que nadie Y menos Los que Han nacido Bajo ese Bajo ese Régimen Sí Personas jóvenes Como Aymara Sí Aymara Nació en 1976 Entonces ellos No toleran eso Y una cosa Muy importante Que yo siempre Lo digo Como Negra Que soy Ellos No toleran Que ninguna Persona negra Se le enfrente Porque Te lo digo Porque sufrí eso Ellos Ser opositor Y ser negra Es un Un delito Doble Un delito Doble Porque Ese régimen Tanto que hablas Un régimen Racista Racista Se ensañan Se ensañan Se ensañan Yo Lo que te decían Cuando uno Iba al cuartico A mí No se atrevieron A decírmelo Porque ya Decir Yo no sé Cómo ustedes Están contra La revolución Cuando nosotros Los bajamos De la mata Nos decían A los negros Para que Para que Seba Sí, sí Para no No Y para que Los negros Que me oigan De cualquier Nacionalidad Sepan Que El régimen Dictatorial De Cuba Es un régimen Racista Desde su inicio Sí, es verdad Y además Si uno ve La composición De gobierno La composición Central La mayoría Son blancos Blancos Y yo lo puedo decir Con elementos De causa Suficientes Porque ya Viví Y los combatí Desde el primer Momento Y ellos Eso no lo toleran Y bueno Entonces Aymara Tiene doble delito Aymara Es dama de blanco Y es la raza negra Sí ¿Y qué noticias Últimas Has tenido De Aymara Los efectos De poder compartirlo Con los amigos Televidentes Porque lo dijimos Al principio Estén muy atentos Apunten todos estos detalles Que estamos hablando Hoy de las damas de blanco Daymara Nieto Porque vamos a seguir Esta serie Y esta es una serie Que nos va a servir Y que ustedes nos ayuden Que se conviertan En una serie histórica Porque es importante Conocer Todos estos detalles Claro, claro No Yo tengo las noticias Por medio de Berta Soler Que es la líder Y entonces Berta Se ocupa mucho De lo que es Las niñas Y todo Ella me dijo Por ejemplo Que yo le dije Ay, para avisarle A Ismael Que Al esposo Que tiene la Hoy es el programa Sobre Aymara Entonces me dijo Marielena No tiene teléfono Y le digo Ah, bueno Pues yo Voy a tratar De conseguirle Un teléfono Porque si he conseguido Para otros Eso Para conseguirle Un teléfono Para que Él se comunique Más Con Aymara No Ellos Berta Y todas Y las otras Damas de Blanco Que están en Cuba Le dan vuelta A Aymara Está allí En el Guatao Y Yo quisiera aprovechar Marielena Y mencionar A las cinco Por nombre y apellido Porque vamos a hacer Programas subsiguientes Con todas ellas Pero vamos a mencionarla Para que los amigos Están evidentes Los que están apuntando Detalles Apunten los nombres Bueno Está Aymara Nieto Muñoz Está Zailina Barro Álvarez Que es Y Cici Abascal Zamora Que es la más joven Tania Echevarría Estas tres Damas de Blanco Por los hechos Ocurridos El 11 de julio Del 2021 Están Sancionadas Porque ellas salieron Y se unieron Al pueblo Y nos falta una Y si no Porque estas tres Estoy mencionando Las tres De la manifestación Por las manifestaciones Del 11 de julio Que ya están condenadas Y están condenadas A seis años A No tengo Viendas Pero están condenadas La manifestación Del 11 de julio Fue igual Una manifestación pacífica Y ellas no salieron Como damas de blanco Ellas salieron Como pueblo Como cubana Como cubana Al fin A unirse allí Con el pueblo de Apié Que estaba declamando Sus derechos Entonces tenemos La quinta Jacqueline Heredia Morales Esa es la quinta La quinta Jacqueline Jacqueline Estaba presa Desde antes De Cici Y Zaili Daniel Echevarría Pero Jacqueline Tiene el VIH Entonces La liberan Junto con el esposo Y La liberan Le dan Una Una ¿Cómo se dice? Una sanción inventada Por ellos Que es condicionar En la casa Una libertad condicional En la casa Pero Unos vecinos Aleccionados Por ¿Cómo se llama? Por la Policía política Pues tuvieron Una trifurca Y claro Jacqueline Y el esposo Eran los que Estaban perdiendo Y volvieron Y los revocaron Para que estuviera En la cárcel O sea Nosotros En la actualidad Tenemos Cinco damas De blanco Cumpliendo Sanción En las cárceles Castro comunistas Ahí está Yo voy a repetir Los nombres La primera Si era Aymara Aymara Nieto Muñoz Aymara Nieto Muñoz Después Puedes poner Jacqueline Eguería Que era Que estaba Antes de Pero bueno Saili Saili Navarro Saili Navarro Que está junto Con el padre Pero eso Que el próximo programa Se lo vamos a dedicar A Saili Entre otras cosas Por ser hija De Feli Navarro Y ser damas De blanco Y después está Tania Cicia Vascal Que es la más joven De las damas De blanco También Estamos preparando El programa Algunos oyentes Nos critican Que nos demoramos Es que preparar Un programa No es de hoy Para mañana Hay que hablar Con la familia Hay que buscar fotos Y para informar Bien Al público Ollente Para que Por respeto Y para que Sepa Y nos queda Tania Echeverría Y Jacqueline Que está presa Con el esposo Que también Y Jacqueline Y Jacqueline O sea que Prepárense Porque vamos A trabajar Estamos trabajando Cubo y su historia Ustedes saben Que tiene diferentes series Tenemos las series De los municipios En la serie De historia Acabamos de hacer Un programa especial Sobre la famosa Polémica infinita De Chivas Con Aureliano Sánchez Arango O sea Es una programación Variada Pero siempre Centrada En el tema cubano Entonces Nos quedan Marilena Cuatro minutos Yo quisiera Que tú hicieras Un resumen Porque tú Bueno Hablar contigo A mí me Me produce Mucha satisfacción Porque contigo veo A todas las damas De blanco Muchas gracias Por el honor Bueno Aymara Nieto Muñoz Que es La dama de blanco Que ha sido Sancionada Tres veces Que La dictadura Castro comunista Se ha ensañado Con ella Y como Con su familia Pues Este programa Se lo dedicamos A ella Después Los demás Se lo dedicamos A las cuatro Damas de blanco Aymara se merece Un programa Y mucho más Realmente Como dama de blanco Ellas Se merecen todo Se merecen todo Y En nombre De todas las damas De blanco Y en nombre De Berta Soler Que me dio permiso Te damos Las gracias Infinitas Por tenernos en cuenta Mira este programa Es sobre Cuba Y su historia Y las damas de blanco Es una historia Muy heroica De la Cuba reciente Lamentable Es una historia triste Porque hemos visto Durante muchos años Durante muchos años Hemos entrevistado A Laura Hemos entrevistado Las hemos entrevistado Todas las que podamos Y tú ves como El régimen Ha sido Muy abusivo Con la mujer cubana Porque las damas de blanco Representan A la mujer cubana A la mujer cubana Ahí madre Esposa Amiga Hermana Tía Allí están Todos ¿Y qué mensaje Le mandarías tú Hoy No solamente A Aymara Pero en especial A Aymara Y al resto De las damas de blanco Que sufren en Cuba Toda la ofensiva Y todo El odio De una dictadura Que no conoce O no quiere conocer El valor de la libertad Bueno El mensaje Figúrate Merizo Es que Me siento Orgullosa De pertenecer Y me tienen A mí aquí Hasta el último Momento Para denunciar Todos los abusos Que cometen Contra ustedes Y hermana Estoy orgullosa De ustedes Que bueno Es lo único Que Amigos de Cuba y su historia Cuba y su historia Hoy Se ha enriquecido O sea María Elena Alpizar Es toda una institución Una mujer Que le ha dedicado Su vida a Cuba Es una mujer Ustedes la están viendo Yo no tengo ni que decir La edad que ella tiene Pero se pasa el día Trabajando Por las damas de blanco Denunciando Aceptando entrevistas Porque representa A las damas de blanco En el exterior O sea que Cuba y su historia En el día de hoy Se ha enriquecido Moralmente La dignidad De María Elena Alpizar Nosotros la recibimos Y la tenemos Como una enseñanza Le damos las más Grandes gracias Le agradecemos Su presencia En Cuba y su historia Y lamentablemente El tiempo Se nos ha acabado Pero Que Aymara Nieto Muñoz Sepa Que Cuba y su historia Le están dedicando Con mucho orgullo Y con mucha sinceridad Este programa A su sacrificio Y nos vemos Amigos de Cuba y su historia El próximo domingo A las cuatro Y media de la tarde Son de Son de Tejalas De Tierra Y de Su Dios Gracias.